Se cumple un mes del conflicto en la agencia de noticias estatal TELAM, a partir de los 357 despidos decididos por Hernán Olmbardi y la gestión de Cambiemos. Nos acompañan para contarnos un poco el conflicto, cómo se desarrolló y cómo estaba hoy el conflicto Andrea Delfino de la sección política y Juan Martín Porto de sección... perdón, Andrea Delfino, sección economía y Juan Martín Porto de política. Ambos despedidos. Digo, un mes de conflicto, no se resuelve, hay amparos judiciales, pero de alguna manera falta la decisión política, ¿no? En este momento hay un fallo, el fallo del juez laboral Ricardo Tartarsky, que declaró nulos los despidos, los declaró ilegales y ordenó la restitución a su puesto de trabajo de cinco trabajadores, que fueron los cinco casos que se presentaron en forma testigo. Lo interesante del fallo es que, digamos, es extensivo al colectivo de trabajadores. Digamos, lo que indica el juez en sus fundamentos es que la empresa no cumplió con los procedimientos administrativos que corresponden a estos casos para despidos masivos, digamos, por no cumplir con el proceso preventivo de crisis. Y bueno, se abrió, por otra parte, el juez también instó al Ministerio de Trabajo a abrir una mesa de diálogo. Hubo tres reuniones entre representantes de la empresa y los representantes de los tres sindicatos que funcionan en TENAM, CIPREBA, CITRAPREN y ATBA. Pero por ahora no tenemos resultados, digamos. Todavía la decisión política, digamos, en esas reuniones, en rigor de verdad, la empresa ratifica los despidos. Sí, la empresa... Perdón, Andrea, es tan irregular que lo que charlábamos anteriormente es que vos recién hoy tuviste una notificación, no un telegrama, pero una notificación oficial. Recién hoy tuve una carta de documento de parte de la empresa indicándome cuál era mi situación. Desde, pongámonos en fecha, a 30 días. A 30 días de que empezaron a llegar los primeros telegramas, 30 días de permanencia pacífica en los lugares de trabajo, 30 días en que los despedidos y los no despedidos estamos intentando que las autoridades de la empresa nos digan las cosas en la cara, que vengan, que nos expliquen por qué. Porque no hay ninguna razón que nos unifique a todos. Por lo cual, lo único que entendemos es que esta es una medida que es persecución ideológica, pero no partidaria. Es una persecución ideológica... Gremial. Gremial. ¿Por qué? Porque lo único que nos une a todos los que tenemos... Estamos despedidos es que participamos de las asambleas. Con la particularidad de que Telam es una empresa con mucha vida gremial. Bien, o sea, un derecho, participar de una asamblea de trabajadores es un derecho. Hay una persecución gremial, hay un vaciamiento, porque estamos hablando del 40% de la agencia. No es que hubo muchos despidos, suena a 357, es un montón para lo que significa la agencia. Una agencia que proveía o provee todavía, aunque está paralizada justamente por la medida de fuerza, provee información a todos los medios del país. Ahora, justamente, ¿qué es lo que implica Telam para la vida noticiosa, para la vida periodística de la Argentina? A mí me resulta muy fácil explicar la importancia de Telam al diferenciarla de los medios que dicen que tienen alcance nacional. Telam es agencia nacional de noticias. ¿Por qué digo esto? Porque el rol de las corresponsalías que fueron diezmadas, hay seis cerradas, y el 50% de los trabajadores del interior están despedidos. El valor de las corresponsalías se explica con un caso que lo voy a tomar porque es un hecho que ya tiene muchos años, forma parte de la historia del periodismo, que es el caso de María Soledad Morales. El caso de María Soledad Morales en Catamarca empezó a visibilizarse en los grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires a partir de los cables de Telam, a partir de que ahí hubo un corresponsal de Telam que cumpliendo su rol de periodista entendió que ese hecho policial tenía unas aristas que iban más allá del hecho policial concreto. Y esos primeros cables fueron los que hicieron que después el caso María Soledad Morales tomara la envergadura que tomó. Digo, no eran la única razón, pero sí son factores indispensables. Sin ese periodista, sin ese corresponsal en Catamarca, con una lectura un poco más profunda de un caso policial, quizás hubiera sido mucho más difícil para la sociedad catamarqueña y para la Argentina toda entender ese caso. Bien. Ahora pasaron 30 días, decíamos, muchas noticias en este tiempo. ¿Cómo se proveyeron los medios del interior? Decíamos, por ejemplo, que de pronto no es muy costoso tener a un periodista trabajando en Buenos Aires solo para ese medio. ¿Cómo se proveyeron en este tiempo? ¿Y cuál es el modelo que se pretende hacer? Porque si evidentemente achicamos la agencia, hay un modelo que es el que están buscando. Yo creo que el desguace, lo que decía Andrea, el desguace que está sufriendo Telan, no solo ataca la libertad gremial en la agencia, es una medida disciplinadora para el 60% restante, el 60% de trabajadores que quedan en la agencia, y fundamentalmente el tema de garantizar el federalismo informativo. Digo, el ciudadano de Formosa, para enterarse de lo que sucede en Formosa, va a tener que entrar a la página del diario Clarino de la Nación y si con suerte sale la información que está buscando, se enterará. Si no, no. Son seis corresponsalías que fueron cerradas, como decía Andrea, y 20 desguasadas. 20 de las 27. Hay corresponsalías como la de Mar del Plata, ¿cuántos corresponsales quedaron con una persona? Por ejemplo, en Río Negro quedó, Viedma está cerrado y en Bariloche que había un periodista y una fotógrafa quedó solo la fotógrafa. O sea, es otra provincia sin periodistas. Chubut, una provincia que en estos días tiene mucho para comunicar, la corresponsalía fue cerrada. El valor de Telan se mide en estos días, estamos teniendo, haciendo un relevamiento con los que son nuestros abonados y lo que están mostrando y lo que nos están diciendo es que al cerrar DIN, ENA no tiene la infraestructura que, es otra agencia de noticias, no tiene la infraestructura que tiene Telan. ENA no provee radio, no provee contenido audiovisual y en sí lo que ellos nos están manifestando es que se ven obligados a buscar información y levantarla de los portales de Clarín y de La Nación. En un escenario como es el del periodismo donde la salida de Telan, que hoy falta de Telan, indica que cada vez es más fuerte el discurso único o el discurso de los medios hegemónicos. 28 años y medio en la agencia. 28 años y medio en la agencia. 13 años, Juan Martín. Arnal Lombardi defiende este ajuste, estos despidos, con una premisa que repite y repite que tiene que ver con la profesionalización y con devolverle la credibilidad a Telan. ¿Qué les genera a ustedes escuchar eso? Porque evidentemente lo que intenta también de buscar es intentar encontrar una excusa en el gobierno anterior, como si hubiera habido un ingreso masivo y controlaran todos los espacios de la redacción. Ustedes están hace mucho tiempo y son profesionales de carrera. Digo, ¿qué sienten cuando escuchan eso? Bueno, en primer lugar, te voy a robar un dato que da siempre Andrea en las entrevistas, es que Tena en los últimos años recuperó la dotación que tenía previo a la primera incursión de Rodolfo Pausán en el 2001, en el primer desguase de la agencia y donde mediante un plan de retiros voluntarios se redujo de 400, para hacer números redondos, de 700 a 400 trabajadores. Cuando asume la gestión de Cambiemos había 900, pero con la diferencia que antes Telan, antes del 2003, ofrecía solamente servicios de cable y de fotografía, además del control publicitario, de la publicidad oficial. En los últimos años Telan sufrió un proceso de modernización, tenemos una plataforma multimedia, se agregaron secciones como el reporte nacional, que era un diario, un suplemento que se distribuía en los diarios del interior del país, se va a tener hasta 50 abonados, infografía, audio y receptor de audiovisuales, que ahora se redujo en un 50%, la infografía que de una sola persona, vos sabés que toda agencia o medio que se preside moderno tiene que tener una sección de infografía, es fundamental. La radio, ayudame si no me... Redes sociales, que eran seis personas, quedó solamente el jefe. Redes sociales que ya los mismos periodistas de la agencia peleábamos con la gente de redes porque les decíamos, no está subiendo tal nota, que para nosotros era importante, y la verdad es que no daban abasto al trabajo que tenían. Bueno, ahora quedó una sola persona, no sé qué es lo que va a pasar con eso. Es decir, que esta superpoblación existe, en Tela en todo el mundo trabaja y como decimos siempre, no sobra nadie, digamos. Ahora, con respecto al profesionalismo, la verdad que cada uno de nosotros recibió felicitaciones por parte de los jefes de área, en nuestro caso que estamos en el área periodística, del gerente periodístico, por ejemplo, en mi caso está en la sección política, felicitaciones sobre la cobertura que habíamos hecho de elecciones y demás, esto era permanente. Yo me desempeñé en la sección, no me gusta hacer autorreferencial, pero habíamos pedido ese ejemplo, en la sección política, que como vos sabés, tanto la sección política como la sección de economía son secciones muy sensibles, en cualquier medio de comunicación, cubriendo uno de los partidos de la alianza de gobierno. Yo cubría radicalismo y por otra parte, la última semana previa de mi despido, yo cubrí la reunión de la mesa del Consejo Ejecutivo del PRO, por ejemplo. Yo cubría judicialismo y cubría altos funcionarios y la verdad, si mi sesgo ideológico hubiese interferido en mi desempeño profesional, no sé qué hice ahí durante dos años y medio. La verdad, estaban demasiado distraídos. Y digo, hay además autoridades por encima de ustedes que sí cambiaron, ¿no? Que entiendo, llegan con las nuevas gestiones, son autoridades de gestión. ¿Ustedes no habían tenido ningún tipo de inconveniente con esa gente? O sea, me deciste, te habían felicitado, te decían, buen laburo. O sea, no tiene que ver con una cuestión de eficiencia. No tiene que ver con una cuestión. Vos nos preguntabas antes qué nos provoca. A mí me provoca mucha bronca. En estos 30 días pasé por todos los estados anímicos posibles. Pero escuchar hablar a Carpena de nuestra profesionalidad y que éramos malos profesionales, Carpena es el vicepresidente de la empresa, realmente me da mucha indignación. Porque la única vez que me llamó para cuestionarme un cable hace un año atrás, yo cubro telecomunicaciones. Negocios de telecomunicaciones. Nada más y nada menos. Bueno, más allá de no ser autorreferencial, como dice Martín, porque todos los trabajadores son muy profesionales, le invito a cualquiera que mire la historia de las telecomunicaciones y siempre va a encontrar un cable escrito por Andrea Delfino. Fui una testigo privilegiada y tuve que aprender mucho para entender ese negocio. Y ese mercado y cómo se regula y sus políticas públicas. Bueno, pero el tema es que la única vez que me llamó Carpena para hablar en persona fue para cuestionarme el cable donde anunciábamos, que había sido anunciado a la bolsa, la operación de cable visión y telecom. Era un cable que tenía distintas visiones de la operación en sí, más la opinión de un investigador de la UBA, una persona que está reconocida en el mercado, como una persona que no es ni kirchnerista ni pro. Busqué un investigador que pudiera dar una opinión equilibrada o por lo menos que no tuviera una tendencia. Bueno, sin embargo, me dijo que el cable kirchnerista, cuando le mostré que no... El cable kirchnerista suena rarísimo, ¿no? Suena raro. Cuando le demostré que no, con argumentos profesionales, su respuesta fue, bueno, pero no escribas entonces si no tenemos fuentes en ONN. Si los empresarios no quieren dar su nombre, no escribas. Y la verdad que es difícil porque hay muchos, todos los que trabajamos en el área de economía sabemos que la gran mayoría de los empresarios no te habla en ONN y menos cuando saben que, cuando reconocen que entelan cualquier cosa que digan en ONN, tiene un poder de fuego, digamos, tiene una expansión mucho más grande que a veces que hasta lo que pueden decir en algún medio privado. Mirá, sobre ese punto, disculpa. Perdón, digo, pero para el que quizá no lo sabe, quien te criticó, cuestionó el artículo, es un ex periodista de Clarín, una de las figuras de las firmas de Clarín, ¿no? Digo, Clarín, el grupo Clarín es el dueño de Cablevisión, la empresa que vos decías que estaba fusionándose y que ahora... Ya está autorizada. Ya está autorizada y genera una situación de monopolio a partir de lo que plantean varios especialistas, quizá me equivoco, vos debes tener más claro, pero que es compleja. ¿No? Digo, como para poner en cuestión el tema que por ahí no todo el mundo lo conoce, ¿no? Es un tema complicado. Bien, está bien. Es un tema complicado. No, pero sí, es cierto, digo, hay algunos servicios en los cuales concentran el 60% del market share y realmente eso genera, cambia mucho, sacude mucho el mercado de telecomunicaciones. Bien. Pero bueno, digo, la verdad es que mismo en la Comisión de Diputados cuando plantean la mala profesionalidad de los despedidos, ¿por qué entonces no nos advirtieron? Porque te hubieran sancionado, te hubieran hecho un apercibimiento, te hubieran... Y de última, échame con causa. Claro. Porque este es otro tema. Acá, este modelo que implementaron, creo que va a ser un estudio en las universidades de recursos humanos, van a investigar cómo esta modalidad de echar gente, que tampoco es efectiva en términos económicos, porque dentro de las personas que estamos despedidas hay personas que se jubilan este año. O sea, no tiene mucha... no es muy eficiente desde el punto de vista económico o financiero de una compañía echar a alguien que se jubila. Además de ilegal, es antieconómico. Es antieconómico. No, ni siquiera cumple con la lógica economicista. Y además, si ellos dicen que tenemos un 30% de ausentismo, que los corresponsales no responden los llamados, que digo, si hay tantas causas, ¿por qué los despedís sin causa? Despedílos con causa y le ahorrás al Estado Nacional el costo de las indemnizaciones. Aparte, todos argumentos que no fueron, no se plasmaron en medidas disciplinarias. Un apercibimiento, por ejemplo. Yo, en mi caso, ni siquiera verbal, no sé en tu caso, bueno, para asistir este ejemplo que dabas con Carpena, pero digamos... Sí, que fue una charla hace un año. Sí, que se pueden dar las tensiones lógicas de cualquier redacción. Sí, claro. Digo, pero en nuestros legajos no hay ningún apercibimiento de todo esto que... Ni siquiera en el caso de los corresponsales, si no alguien, si no lo hubiesen presentado. Digamos, no presentaron... Y por otra parte, lo que decía Andrea, ¿por qué se pagan indemnizaciones y si hay justa causa? O sea, en ese caso incurrieron en la malvoreización de fondos públicos. Porque se han encargado de aclarar que las erogaciones en concepto de indemnizaciones que está haciendo el Estado es importante. Bueno, pues bien, entonces, digo, los argumentos deberían ser más sólidos en ese caso. Claro. Y el otro tema del que se habla muy poco, una de las funciones que Telam tenía y que la gestión de Cambiemos cambió, cambió, la sacó, se la sacó de Telam y la puso en la jefatura de gabinete, es el control de la pauta publicitaria de la Administración Nacional. Que no es definir ni qué medio recibe la pauta ni cuánto recibe. Sino asegurarse que el medio en sí existe y que realmente concreta la difusión de ponerle una campaña de vacunación o algo por el estilo. Ese control ahora lo hace la misma jefatura de gabinete que sí es la que decide a qué medios va la pauta publicitaria y en qué montos. Así que hacemos el paquete completo. Y esto fue antes, ¿no? Ahí había una situación de compañeros de trabajadores que habían quedado en un limbo. Habían quedado en un limbo, pero la gestión actual nos tuvo entretenidos, puedo decir esto ahora, nos tuvo entretenidos con el argumento de que estos compañeros se estaban capacitando. Invirtieron muchísimo en capacitación de gente que hoy está despedida. Pero que se estaban capacitando, que los iban a reubicar en otras áreas. Y mientras, bueno, uno trata de que los compañeros todos tengan funciones y que si hay que capacitarse, se capacitan. Y si esta función ya no existe más en la empresa, buscamos otra. Siempre tratamos de que haya una protección, de que la gente siga teniendo empleo. Bueno, todo lo que invirtieron además en capacitación, que hay casos, la gente de audiovisual recibió capacitaciones impresionantes. Todo eso está perdido porque toda esa gente capacitada hoy está en la calle. Bueno, aclaremos que en el sector audiovisual hoy una reducción del 50% del personal, muchos de ellos capacitados, digamos, fueron a las capacitaciones que ofrecía la empresa. Y que la empresa, por otra parte, tiene un contrato con la agencia Reuters, digamos, fundamentalmente ofreciéndole servicio audiovisual. No sé cómo ahora va a responder al servicio con un 50% menos de personal en esa área. Sí, me imagino que Reuters ponía dinero, ¿no? También para que el servicio de agencia de Telame le provea este material. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Bueno, es un contrato entre empresas y hay que ver qué es lo que pasa. También es interesante plantear la situación de, en el caso de audiovisual, el contenido audiovisual generado por los trabajadores de Telame fue premiado en los últimos meses por la gente de FOPEA y vemos a la gerenta de audiovisual, Magdalena Cash, que pertenece a esta gestión de Cambiemos en Telame, hablando maravillas del trabajo que hace la gente de audiovisual de Telame. Gente que hoy, el 50%, está despedida. No tiene mucha coherencia. No tiene sentido. Pero les contamos lo que vemos. Sí, tendría sentido, ¿no? Porque, de alguna manera... Bueno, también se capacitó a cuatro compañeros para ser pilotos de dron y dos de ellos fueron despedidos. Digamos, la agencia lo que hay que decir es que, me parece, es que viene sufriendo un proceso de desguase gradual desde el principio de la gestión. Digamos, ya cuando, digamos, presenciamos estos despidos masivos o previo a estos despidos masivos, la agencia ya había cerrado este directorio, la sección... El reporte nacional. El reporte nacional, la radio, la página Memoria Verde y Justicia también. La página Memoria Verde y Justicia. Bueno, entre otras, la cuestión de la publicidad, que había dejado ya desde el año pasado a cuántos compañeros, 150 compañeros sin tareas. No, 100 compañeros sin tareas. Es un panorama complejo. Cierre de secciones, me decían, ¿no? Se van a caer contratos, como el que comentaban recién en el de Reuters, porque evidentemente si no hay quien lo cumpla o tendrán que salir a tercerizarlos, lo cual también es como otra cuestión que también ya estamos viendo en varios sectores del Estado. Y bueno, los 357 despidos. Digo, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo ven ustedes que sigue la cosa? ¿Van a seguir en la permanencia pacífica? Imagino. La web, uno entra a la página de Telam y están las noticias de casi el principio del mundial, ¿no? Hace un mes. ¿Cómo sigue esta cosa? A ver, nosotros seguimos en la permanencia pacífica, despedidos y no despedidos, los trabajadores de la agencia. Nuestro primer objetivo fue, durante estos 30 días, hacer entender, el periodista de agencia es el más anónimo de todos, y hacer entender a toda la sociedad cuál es el valor de la agencia y dónde, que empiece a notar dónde falta Telam y qué falta por esto. Para nosotros hay tres vías, que las tres las tenemos activas. Una es la vía judicial, que hay un fallo que comentaba antes Martín, el del juez Tatarsky, y esperamos, bueno, que se trabaje y que evolucione, siga su curso. Una vía gremial, que es la que estamos ejerciendo con la permanencia pacífica, con el acompañamiento de muchos otros trabajadores en lucha de distintos gremios, de distintos rubros, nos acercamos a ellos, ellos se acercan a nosotros, estamos tratando de darnos fuerzas, básicamente, unos a otros. Los periodistas, tenemos una participación activa en esto, y los periodistas y todos los trabajadores, también los administrativos, nunca quiero dejar de nombrarlos, son dos los edificios en donde tenemos permanencia pacífica. Y la otra vía es la vía política, en la que entendemos que ahí la herramienta más importante es la del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ahora tiene que volver a convocar a una audiencia, y la anterior reunión se canceló con el Ministerio de Trabajo diciéndole a la empresa, tienen que traer la documentación que se les pide. La documentación que se les pide es básicamente la lista definitiva de los 354 o 357 despedidos, que hasta después de dos reuniones la empresa todavía no la llevó, no se la llevó al Ministerio de Trabajo. También el Ministerio de Trabajo no tiene herramientas si la empresa no le entrega la documentación. Los dos edificios, Bolívar y Belgrano, ya tuvieron dos inspecciones del Ministerio de Trabajo, en donde ellos corroboran que no hay un clima de agresión, hay un clima de gente que está trabajando con la calma que nos permite la situación, a nadie se le impide el paso, a menos que, bueno, no sé, alguien que venga con alguna actitud agresiva, seguramente los que están en la puerta también son el personal de seguridad de la empresa. La empresa está custodiada por el personal de seguridad, claro, contratado por el director. No nosotros, así que el acceso está abierto. Bien, bueno, por este estudio pasaron trabajadores despedidos de muchos sectores, muchas empresas, del Estado incluso. No obstante, creo que acá compartimos con los compañeros que están atrás de cámara, los periodistas de la UNAMS acá, que rechazamos esto, que pedimos no a los despidos en TELAM. Gracias. Y, bueno, toda la solidaridad y los acompañamos, Juan Martín y Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.